Y es momento de hablar con nuestro colega de Radio La Lechuza, Alejandro Palacios, que nos va a traer toda la actualidad de lo que está pasando en el departamento de Pocito. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Eliana? ¿Todo bien? Muy bien, sabemos que tenés mucha información para brindarnos. Sabemos que ayer estuviste en la Marcha Federal de las Culturas. ¿Cómo te fue allí? Sí, bueno, como somos una radio comunitaria, formamos parte también de esto. Bueno, teníamos que estar presente, ¿no? Las radio comunitarias, como las bibliotecas populares, muchos artistas, grupos, bueno, donde forman parte de estos recursos que ingresan, ¿no? Para, donde nosotros nos presentamos para poder tener estos ingresos, bueno, esta ley que se decretó en aquel momento de macrismo. Bueno, hoy día estamos esperando, bueno, que esto se derogue. Porque, bueno, esos fondos que se quieren quitar para los medios comunitarios y todos estos medios que trabajan para la comunidad están en peligro. Así que, bueno, estuvimos ahí nosotros cubriendo. Y, bueno, algo que era del común era no al apagón cultural, que era unido por la cultura. Y algo que marcábamos en común, que se marcaba a todos los artistas que pasaban, era los verdaderos perjudicados son las personas, ¿no? Porque al dejar de existir alguna de estas entidades, o todas estas entidades, sería la población en general es la que se vería, digamos, afectada. Sí, es que la cultura es un derecho. Es un derecho y la cultura no tiene un tiempo. Y, bueno, con esto que nos ponen ahora, es un tiempo con una ley. Así es que lo que estamos esperando, bueno, que se derogue, que deje de existir y que se pueda seguir, nada, existiendo. Aquí estamos compartiendo, Ale, imágenes de lo que pasó ayer, de lo que vos también estuviste ahí viviendo. Sí, sí, sí. La verdad que es muy lindo. La gente también se arrimaba porque había muchos espectáculos culturales que estaban haciendo tanto artistas, bueno, músicos, todo lo que dependen de todo esto. Y todo también pasaba a narradores, a quien les tocaba, digamos, de su parte hablar. Así que estuvo muy lindo. Así que esperamos que hoy día esto, nada, tenga, digamos, lo que nosotros esperamos, la derogación de la ley. Un resultado positivo para la cultura. Claro. También, Javier Peralta, un atleta positano, necesita la colaboración de toda la comunidad sanjuanina. Contanos acerca de este atleta, de este querido Javier Peralta. Sí, Javier Peralta, él es un atleta positano, vive en el barrio Bellavista. Él, bueno, hace este tipo de deporte que se llama trail shooting, que lo hace, digamos, es coser en los cerros, en las montañas. Son muy pocos los que lo hacen. Él está en una etapa donde ha ido creciendo y está cosiendo, la verdad, que muy bien. Nos deja muy bien representados a nosotros, donde él va, a San Juan. Y, bueno, ha estado cosiendo en muchas caseras, Córdoba. La última que ha tenido ha sido en Catamarca. Pero, bueno, la realidad es que es un laburante, como muchos, y no le alcanza. Es un deporte caro, es un deporte que es muy apasionado por esto. Y, bueno, le ha ido muy bien en lo que está haciendo. Cosió una carrera, como por contarte, de 100 millas, que son 160 kilómetros, en montaña. O sea, es una locura coser 160 kilómetros en llano. Ya en montaña es el doble. Y lo hizo, entró octavo, entre los sanjuarinos. O sea, corció más de 30 horas y algunos minutos. O sea, más de 24 horas cosiendo. Es un atleta que le pone mucho, corso entre los cerros de acá, sale. Y esta última carrera que tuvo en Catamarca, cayó sexto. Bien, nosotros, Ale, vamos a compartir el CBU, por si alguno de los sanjuarinos quiere colaborar con él para ayudarlo a poder seguir realizando este deporte que él tanto ama y le apasiona. Seguro que sí. Creo que tenemos que apoyar a los atletas también, ¿no? Así como él, que lo hacen de manera independiente. Y, bueno, esperemos que, bueno, si alguien se solidariza y quiere formar parte, apoyarlo, esponsorearlo, le va a venir muy bien a él seguramente, porque es un deporte caro también, ¿no? El zapatilla y todo lo que usan para la montaña es caro. Así que, bueno. O quizás alguna autoridad de gobierno también puede ayudar. También, seguro que sí. Toda la ayuda va a ser bienvenida. Algún empresario, quien sea, va a ser bienvenido. La ayuda que él pueda llegar a recibir. Bien. Y también vamos a hablar de la campaña nacional de vacunación que se va a estar realizando hoy. Sí, bueno, esta campaña que continúa, que todavía no termina, que es lo que nos comunicaban desde el hospital, la campaña del tarampión, rubiola, papera y polio. Bueno, esta tarde lo hacen en el barrio de Teresa de Calcuta, en la manzana A, casa 4, en donde van a estar. También se va a hacer una entrega de un maletín educativo, nutricional, de mis segundos mil días, que viene, bueno, equipada. Y es también un incentivo para que vayan, ¿no es cierto? Y tomen la responsabilidad de los papás, mamás, o quien sea el tutor, de llevarlos, para que podamos exradicar de una vez por todas estas enfermedades, ¿no? Sería muy importante que vayan, así que bueno. Ahí estamos compartiendo el flyer para que puedan verlo y, bueno, que asistan todos los chicos a vacunarse. Sí, es de 16.30, 19.30, así que bueno, ahí lo van a estar esperando, esperamos que acudan y, bueno, que podamos alguna vez por todas, digamos, terminar de exradicar estas enfermedades. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ale, por toda la información que nos brindás día a día y, bueno, nos estamos escuchando el próximo jueves. Es así, bueno, muchísimas gracias y, bueno, gracias por tener en cuenta la información de Pocito y de San Juan de la Radio Comunitaria. Bueno, muchas gracias, Ale. Pocito y de San Juan de la Radio Comunitaria